¡Oh Padre mío! ¡Te amo! ¡Porque tú me amaste primero! ¡Y de gratitud te cantaré! ¡Aleluya! ¡Como las reinas! ¡Cantaré! ¡Como Corderito! ¡Cantaré! ¡Saltos y saltos! ¡Para Cristo! ¡Vueltas y vueltas! ¡Para Cristo! ¡Eso! ¡Y vamos cantando! ¡Mis hermanas! ¡Una iguanita! ¡Con gozo para Cristo! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Te amo yo, te amo yo, con todo mi corazón Te amo yo, te amo yo, con todo mi corazón Te amo yo, amé Jesús, con todo mi corazón Te amo yo, amé Jesús Con todo mi corazón Cuando unos llanes te alabaré Tranós, te amaré Con Cuidrán te alabaré ¡Y comimos te cantaré! Cuando unos llanes te alabaré Tranós, te amaré Con Cuidrán te alabaré ¡Y comimos te cantaré! Y siempre compartiendo En el ángelio del reino Corral y unidad Vamos mi hermano A breve plaza Y así también Mi hermano Abran Rojas Te amo yo Te amo yo Puesto de mi corazón Te amo yo Te amo yo Puesto de mi corazón Te amo yo A mi Jesús Puesto de mi corazón Te amo yo A mi Jesús Puesto de mi corazón Te amo Jesús La dos palmas te alemaré La dos palmas te alemaré Y en una vuelta me gustaré Y así, así me gustaré La dos palmas te alemaré Esta dos soltos te alemaré Esta dos la vuelta me gustaré Así, así me gustaré Y vamos adelante Los integrantes del Ministerio de Alabanza Las Buenas Nuevas de Jesucristo Justino a casa Juan Carlos a casa César a casa Y las hermanitas Juanita y Julia Mayu Por Cochamarca A la mano del Señor Y esas palmas Para Cristo Y esas palmas Para Cristo Y saltos y saltos Para Cristo Y vueltas y vueltas Para Cristo Eso Arriba 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 Arriba